La estrecha relación de Ibai Llanos y Piqué va a dar muchos momentazos junto a los que han sido y serán grandes deportistas del mundo. El turno le ha tocado a Iker Casillas, que mandó un audio al grupo de WhatsApp que comparte con Ibai Piqué, Andri Contreras, DJ Mario, Eric Gerard Romero, The Grefg, entre otros. A cagar en la madre que me parió. ¿Pero qué cojones es todos los días cada vez que dejo el teléfono? 259 mensajes. ¡Estamos fatal de la puta cabeza!